No me hagas un corón, que no pondré en el sol, no lo sé. Alán Barrero en su oficio, eso no me desventaja, porque no vas a voluntes, corre bien por la návaca, pero porque no me es misma, cuando no hagas a las tres, sin que lo sientas tu misma, yo te descañonaré. Sin que lo sientas tu misma, yo te descañonaré. Ay, que no estuviera, ay, que no estuviera, y la que se traíste, y la que se traíste, ¡Ay, que nos pudiera! ¡Ay, que nos pudiera! ¡Eto a la noche, a la noche, a la noche, a la noche!